Es la imagen del día, Marco Turio Sánchez, el filósofo colombiano que interna al desaparecido rey del rock Elvis Presley. Está en el sexto lugar de las más oídas de Ita Radio, una emisora de Toronto en Canadá que solo transmite las canciones del legendario ídolo norteamericano. ¡Suscríbete al canal! Con estas imágenes comenzamos las noticias de esta noche. Marco, la voz del rock and roll, fue el pionero y gestor del rockabilly colombiano, interpretado con su inconfundible sello personal y en su propio lenguaje. La virtualidad que encierra en sus primeras grabaciones encamina al oyente sensitivo a degustar el rock, la sensibilidad del contrabajo, la guitarra y la batería, conjugados en un todo para producir un resultado muy particular. Mi mamá me regaló una guitarra y yo empecé tocando baladas de los años 60. Su pelo engominado, sus patillas, gafas, las camisas extravagantes, su colección de 140 acetatos y 1416 CDs y hasta su tono de voz lo han convertido en el imitador número uno de Elvis en Sudamérica. Tanto que tiene este cover de Elvis en el top 10 de las más escuchadas en una emisora canadiense. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos mañana domingo a las 9 y media después de Suite Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.